Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Uno de los puntos en lo que Gerardo Martino ha puesto especial énfasis en la preparación de la selección mexicana es buscar que no se repitan errores que se han vivido en diferentes torneos, donde México ha tenido la ventaja en partidos definitivos y al final las cosas terminan dando un vuelco negativo por pequeños detalles. Martino habló en entrevista con Spien en la charla, destacó la labor de su antecesor Juan Carlos Osorio y calificó como un partido de biblioteca el triunfo ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018, pero además el técnico argentino señaló que se ha dado la tarea de buscar el origen de las fallas que ha tenido la selección, las cuales las han dejado fuera cuando tenían todo para seguir avanzando. Bueno, tantas el golpe, pero ya después lo resienten y además recuerde que es un equipo estadounidense y los gringos son bien estrictos en la parte médica, no sé si así pateó el penalti. Lo de Arboleda que le mencionó usted, ya se venía mencionando mucho el hecho de los jugadores que puedan ser elegibles y él en una entrevista ya había mencionado el nombre de Arboleda, nuevamente le preguntan y habla que si en algún futuro se llegan a necesitar para él, estarán abiertas las puertas para todos los jugadores. Aquí no hace como quien dice de repente y por lo que puedan opinar, no, él deja la puerta abierta y lo deja claro que si lo llega a necesitar tanto a Rugger y él mismo tocó el tema de Arboleda, lo va a convocar. Para mí está bien, o sea, para mí las puertas de la selección tienen que estar disponibles, abiertas, para todo aquel que esté elegible. Vaya, hay jugadores que son sangre hondureña y no nacieron en Honduras o se formaron en otro país, futbolísticamente hablando. Ya hemos mencionado hasta la saciedad varios jugadores, Ramón Núñez, Roger Espinosa, otros que nacieron en otro país, ¿cómo se llama aquel que fue lateral izquierdo de Fabián Coito? Dania Costa. Dania Costa, en fin. Pero también están los que nacieron en otro país, tienen otro acento, tienen otra forma de vida, otra cultura, vienen al país, hacen su vida futbolística y su vida personal, residen en el país, tienen ya el tiempo de estar en el país y bueno, están en el radar. Aunque yo siempre he dicho, Nicole, que no se le cierren las puertas, como en su momento cuando llamaron a Denilson Costa, Marcelo Ferreira y a otros jugadores que mencionaba ayer, Eduardo Flores, en antaño, pero la prioridad debe ser para el futbolista hondureño, siempre y cuando muestre capacidad, muestre la capacidad. Además, ya estamos en un tiempo globalizado y usted mismo lo menciona a cada rato, lo de Francia, que obviamente la bondad de Francia es que tiene varias colonias o varios países, ya no son colonias porque se han independizado algunas, pero ya son países que tienen siempre esa influencia y ese nexo con Francia y de ahí es donde se echa a mano la selección gala para poder potenciar su equipo. Porque imagínese, si Nadine Zidane es argelino, Benzema es argelino, Mbappé parece que es de sentencia cameronés, verdad, o nigeriana, algo así. O sea, la mayoría de estos jugadores traen a sentencia africana. Y no solamente de Francia, Alemania, una buena cantidad. Sí, bueno, los alemanes, Podolski, ¿se acuerda? Lucas. Polaco, polaco. Lo de Boateng. Ah, Boateng, ganés. De ganó. Selección. Chirud. Igual, hay nexos entre italianos y argentinos también. Pero hay muchos argentinos que han jugado. Camoranesi, ¿se acuerda de Camoranesi? Sí, jugó. De hecho, ganó el Mundial. Sí, él jugó. En 2006. Él era argentino, jugó con Italia. Sí. Hizo su vida futbolística en México y en Italia. No sé si, no recuerdo si él jugó con la selección argentina. Pero, o sea, debemos ya asimilarlo. Debemos asimilarlo. Bueno. Aquí El Salvador ha tenido nacionalizados. Mire, es Duarte, el defensa de Costa Rica. Es nigeriano. Perdón, nicaragüense. Y los nicaragüenses se sentían orgullosos porque sangre nicaragüense. Aquí, en la entrevista que tuvimos reciente con el colega de Nicaragua, yo le consultaba porque es un gran defensor este Duarte. Bueno, Duarte. Bueno, de hecho, fue también uno de los más destacados de ese Mundial 2014. Sí. Bueno, México, México. Ha tenido una buena cantidad. En la actualidad tiene a Funes Mori, que es nacionalizado argentino, de los mellizos. Sí, pero siento que en los últimos años México ha bajado un poco de los naturalizados. Sí, se ha nacionalizado más. En el 2006, para esos Mundiales 2010, había unos seis jugadores internacionales. Recuérdeme de algunos jugadores naturalizados. Yo recuerdo al Guille. Al Guille Franco. Al Guille Franco. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Sí, el Neri Castillo era el paraguayo. Neri Castillo. No, Neri Castillo es mexicano. No, busqué la información. Ajá. Neri Castillo, paraguayo. Hasta hoy me desayuno eso. Yo tenía entendido que Neri Castillo es mexicano. No. O sea, México, no sé, yo tomo su archivo, su palabra, pero yo tenía entendido que era mexicano Neri Castillo que vino a armar un chavo acá en el Estadio Olímpico junto con Vélez y andaban pateando a Ramón Núñez y el árbitro los expulsó. ¿Qué otros jugadores? Tuvo una buena camada de futbolistas en ese tiempo México, pero que igual no, 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 recientemente lo de Funes Mori. Gabriel Caballero, que era un argentino. Pero eso hace cuándo. Fue para el dos mil dos. Ciña, para el dos mil trece. Guillermo Franco, para el dos mil seis. Lo que yo recuerdo es. Leandro Augusto, ¿acuerda? Aquel peludito, pelo liso brasileño, que hasta jugó contra la Olimpia en un partido de la CONCACAF. ¿En qué tiempo? Esto es en el dos mil ocho, dos mil nueve. No lo recuerdo. Cuando hubo un cruce entre Olimpia y Pumas y estuvo en una generación nacional. Matías Buoso. Buoso. Sí, claro que lo recuerdo. Varios, Lucas Ayala, Damián Álvarez también, Cristian Jiménez el Chaco. Ah, el Chaco argentino. El Chaco Jiménez. El hijo de él, pues. Y ahora Rogelio Funes Mori. O sea, hacemos alusión a esto porque si México, que tiene una gran extensión, una gran densidad poblacional, que tiene muchos equipos en la primera y en la liga de expansión y en las ligas, en las otras categorías, recurre de naturalizados, ¿por qué no la selección de Honduras? El Salvador lo ha hecho, Costa Rica y otras selecciones. No solamente eso. Ojo, siempre priorizando el talento y el material hondureño, anteponiéndolo por los otros. Pero si son elegibles, pues no hay problema. Tengo una llamada acá. Hola, buenas. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, amigo. Marvín, es mejor que juegan al exterior con Paco Diego, Marvín.